El lujo que el Manchester United le regaló a CR7 para que volviera. Cuando uno está al nivel y la altura de alguien como Cristiano Ronaldo, puede darse ciertos lujos en la vida, tomar decisiones por sí mismo y no depender de ningún tercero. O sea, eres Cristiano Ronaldo, por eso mismo sabemos que en el banco tiene millones, muchos ceros por aquí y por allá, que le permiten llevar una vida tranquila y acomodada, y una constante que vemos entre los futbolistas, que ellos no se andan con rodeos, no son tan caños como Don Cangrejo, y cuando se trata de darse lujos, pues se lo dan. Total, para eso trabajan. Y Don CR7 no se quiso quedar atrás en su regreso a Manchester, el lugar donde amó la vida, en donde saltó al estrellato mundial, en donde se echó al bolsillo a una legión de fieles seguidores, en donde triunfó, en donde se hizo legendario. Pero para regresar por todo lo alto y sobre todo llevar una vida más cómoda, tranquila y relajada como a él le gusta, pues pidió al club de los Red Devils que pusieran a su disposición un hogar a la altura de la leyenda que ya es en el fútbol. Simplemente es espectacular. Hasta se parece a las instalaciones de la gambeta. En Manchester no escatimaron en ponerle todo en bandeja de plata al bicho para tener un regreso feliz a la ciudad de Manchester y revivir su tórrido romance con el club del United. Así que para que tenga todas las comodidades que una estrella de su nivel merece, le pusieron a disposición una impresionante mansión para que no le falte nada a él y a su bonita familia. De entrada les cuento algo. El valor de esta bonita casa es de 12.5 millones de libras esterlinas. No, gambeteros, ni yo cargo eso en la cartera para gastar el finde. Dos años después, Chris volverá a disfrutar del clima inglés. Vuelve a su hogar, que será este casi casi castillo moderno que se encuentra ubicado en Chesir. Junto a Georgina y sus cuatro hijos, habitará a placer esta casota de lujo que cuenta con un gimnasio de alta tecnología porque se sabe que al comandante le encanta ejercitarse y estar siempre al 100 en el físico, al igual que su heredero, Chris Taninho, que también va a jugar para el United Sub-12. También hay piscina, porque es un pasatiempo que le encanta a la bicho familia, además de que cuenta con jacuzzi para relajarse. Y no duden que el comandante se va a aventar un capítulo de Welcome to my crib porque le han cumplido un sueño. Su mansión cuenta con garage doble, en donde a placer podrá acomodar su amplia colección de carrazos y con los que se paseará muy cómodamente por Manchester. Los lujos van más allá. Cuenta con sauna, varias terrazas con vistas, a espacios verdes que abrazan la mansión, habitaciones propias para cada miembro de la familia con su baño y vestidor propio. Y para atesorar momentos familiares, tiene su propia sala de cine para aventarse sus películas favoritas, muy relax, en sus butacas VIP. Obviamente la seguridad del bicho es algo muy importante y el Manchester United lo sabe, por lo que pusieron un cuerpo de sus guardias de seguridad patrullando las 24 horas y garantizando la integridad del astro portugués y de su familia. Lo quieren al 100% y concentrado para romperla en la cancha y ganar todo. Y por si traían el pendiente, Cristiano no regresó a su lujosa mansión en la que vivió en su primera etapa con los Diablos Rojos, pues en 2018, pensando en que tal vez no volvería pronto a Manchester, decidió mejor venderla en 4 millones de euros y echar ese dinerito al cochinito de ahorros. Por eso ahora le buscaron un nuevo hogar. Y vaya que es un buen hogar. Increíble detalle del United con el eterno CR7. ¿Les gustó la casita del bicho, gambeteros?